Para contarles que el pasado 8 de marzo en la ciudad de Cuenca se realizó la elección del nuevo coordinador y la directiva provincial del físico, culturismo y fitness y levantamiento de potencia. Varios representantes de clubes y gimnasios se dieron cita a esta elección democrática y como nuevo coordinador provincial lo tenemos aquí a nuestro principal, el ingeniero Rainer Ortiz. Es una gran responsabilidad Rainer, pero la ha tomado usted con mucho positivismo y sobre todo porque confía en la gente que hace esta provincia. Bueno, definitivamente, antes de nada Ismael, muchas gracias a todos ustedes, al vicepresidente de la FECICUL, de la Federación Ecuatoriana del Fisicoculturismo, por el apoyo y más que nada por el apoyo Ismael, por creer, por la confianza. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Recuerdo allá en el año 2001, cuando era presidente del Comité Técnico de Fisicoculturismo de la SUAE, de igual manera sacamos adelante en el apoyo y buscando el apoyo de cada uno y de todos los atletas, obviamente, sin desconocer de dónde vienen, es decir, de los gimnasios. Hay que agradecer a todos los deportistas, a los dueños de gimnasios que se dieron cita y que fue un tiempo de hermanamiento, diría yo, de mucha armonía, en donde todos tienen gran expectativa por el surgimiento del físicoculturismo y fitness en nuestra provincia. Sabemos que hay atletas de muy buen nivel, lo que falta es un poquito impulsarlos y de esta manera, pues, permitir que ellos se desfogen y más que todo demuestren su capacidad a nivel nacional e internacional.